Marta Ortega es hija del fundador del imperio textil Inditex, Amancio Ortega, el quinto hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, y de Flora Pérez. Carlos Torreta es hijo del diseñador Roberto Torreta y de Carmen Echeverría, ambos han protagonizado lo que muchos han llamado la boda del año a nivel mundial. Marta Ortega y Carlos Torreta se casaron muy a su manera, en familia y en la intimidad. La boda tuvo un costo de 20 millones de euros, de acuerdo con una publicación del portal El Mundo. La celebración nupcial se llevó a cabo en La Coruña, Galicia, España. Fueron tres días de celebración. Según publica la revista Hola! Argentina, Marta Ortega lució un traje de alta costura, del diseñador italiano Pier Paolo Pixioli para Valentino, creado exclusivamente para ella. Una camisa de gas aplizada y una pollera, ambas en un color rosa empolvado, casi blanco, combinaban un estilo contemporáneo y, a la vez, romántico. El creador explicó, a través de un comunicado, que quería crear un aura que transmitiera las emociones de la novia, y un imaginario con un inusual sentido del romanticismo, lleno de ligereza, frescura e intención para ilustrar la fuerte personalidad de Marta Ortega. Los zapatos eran de cuero en el mismo tono que el vestido. La novia vestía un diseño exclusivo de Pier Paolo Pixioli para la firma Valentino Oate Cobuture. Peter Lindberg F. La novia completó el look con un largo velo de tul, y una corona con pequeñas flores sobre el peinado. Estos son algunos de los aspectos relevantes de la boda de Marta Ortega y Carlos Torreta, de acuerdo con el portal El Mundo, el sí, quiero, se llevó a cabo de manera íntima en la casa familiar de la novia, y un fiestón con 400 invitados en el club náutico. Solo las actuaciones musicales han costado más 5 millones de euros, incluyendo desplazamientos en jet privado, transportes de equipos y contrataciones de técnicos de sonido impuestos por cada uno de los cantantes. El artista más caro ha sido Chris Martin, vocalista de Coldplay, que se habría llevado alrededor de 2 millones de euros por interpretar Viva la Vida, Yellow, Fix You y Asky Full of Stars, entre otros éxitos del grupo inglés. La heredera de Inditex y el hijo de Roberto Torreta también han contado con Nora Jones, y Jaime Callum para el banquete del sábado 17, mientras que la noche ha terminado animada por unos de JS de lujo, Mark Ronson, famoso por sus producciones para Lady Gaga, Bruno Mars y Amy Winehouse. Michael Blume ha viajado desde Nueva York para cantar el viernes 16. Los invitados también han tenido a su disposición de dos hoteles en la Coruña que ha alquilado la heredera de Inditex durante todo el fin de semana, más de 200 habitaciones. Marta Ortega contrató a un impresionante servicio de coches para sus 400 invitados. De ahí que los asistentes a la boda no hayan tenido que preocuparse de los traslados al aeropuerto, y recintos entre el viernes 16 y el domingo 18. Los novios comunicaron a sus invitados que no les hicieran ningún regalo de boda. En su lugar, han pedido donaciones a una ONG dedicada a niños con parálisis cerebral. La pareja tiene la misma edad y mucho en común. Se criaron en el mundo de la moda, estudiaron en prestigiosas universidades del extranjero y comparten su pasión por el diseño, el arte, la fotografía y el deporte. Estaban destinados a encontrarse, dicen en su entorno, en esta nota, Marta Ortega Carlos Torreta.